Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie Microsoft, Artificial Intelligence and Machine Learning y vamos a ver cómo hacer Transfer Learning, con este caso también con el framework ml.net y con tensorflow.net. Transfer Learning es una técnica bastante conocida y madura, en la cual usamos un modelo base ya pre-entrenado, como lo hacemos tanto en Deep Learning como en los LLMs y digamos que la gran mayoría del modelo luego lo digamos congelamos las capas que digamos aprenden las features, en este caso de las imágenes y luego lo único que hacemos es entrenar digamos el clasificador o el regresor que tiene la cabeza de la red neuronal. Este caso es idéntico, vamos a utilizar un dataset que tiene defectos en estructuras, en paredes, pavimento o puentes, defectos en el cemento, en el concrete y vamos a hacer exactamente eso. Tomamos una red ya pre-entrenada, en este caso viene incluso en el TensorFlow Hub, la tienes disponible como otras muchas, una red ResNet que ya ha sido pre-entrenada, lo mismo que hacemos como os digo con LLMs, tomamos uno ya pre-entrenado como un T5, un GPT-2, cualquiera de ellos y luego lo hacemos un fine tuning a nuestras necesidades. Aquí vamos a hacer lo mismo, lo dicho, tomamos un ResNet, congelamos todas las capas de features, todas las capas convolucionales y lo único que hacemos es entrenar el head de la cabeza. Cuando entra una imagen a la red, lo único que seca en la fase, solo existe la fase de feed forward para la red, para la parte con, digamos, congelada, frozen, ahí se hacen unos cálculos, los mismos cálculos que se hacen durante la fase de feed forward, o con las nuevas imágenes vamos a pasar la imagen a través de todas las capas convolucionales, que están en este caso congeladas, y luego lo que vamos a entrenar es el clasificador que tenemos en el head. Una vez que hemos entrenado la red, pues salvamos el modelo y hacemos inferencia. Una cosa particular del, bueno, en este caso vamos a usar, como os digo, tensorflow.net, hay dos variantes en esta librería, una, digamos, bueno, os he preparado un poco de documentación también, bueno, este es el dataset, la librería que vamos a utilizar es tensorflow.net, que, bueno, pues es una traslación prácticamente, no vamos a decir literal, pero casi, si fijáis, de los, bueno, del API Python que tenemos en tensorflow, como sabéis, tensorflow es una herramienta, es una librería creada en C++, luego se hizo muy popular el API en Python, bueno, de hecho, como bien sabéis, Python es el lenguaje predominante en data science o en machine learning. Hay algunos, digamos, que como pasará con .net, que se está trabajando mucho, pero vamos, siempre ha sido, por la gran mayoría de profesionales o de practiciones, como llaman, he usado Python, pero bueno, hay otras variantes, ahora, como bien sabéis, estoy metiéndome con el .net. Y bueno, la cuestión, hay dos opciones, tenemos tensorflow.net, es C Sharp, está integrado, como os digo, en el framework ml.net, bueno, se integra vía instalación, y como veis, lo que han tratado de hacer esta gente es replicar, pues prácticamente el coding en Python, es la traslación del código en Python al código .net, es, bueno, prácticamente directo, o sea, si tienes una serie de conocimientos en Python y eres un developer en .net, pues como veis, va a ser muy sencillo el transformarlo. Y luego tenéis TensorFlow SAP, que esta librería, pues bueno, se puede seguir usando, lo que pasa que, como veis, está ya, no voy a decir descontinuada, porque siguen, por lo que veo, sigue, tiene todavía soporte, pero no tengo la seguridad de que esté disponible para las últimas versiones de .net. Con lo cual, tensorflow.net, también está, bueno, ya no lo dicen aquí, que están, la tienen, digamos, varada o parada desde el último año, no han hecho demasiadas cosas, y bueno, no le están dando, los principales mantenedores, pues parece que no están ya trabajando en ella. No sé muy bien la razón, pero bueno, porque es una pena, la verdad que esta librería funciona fenomenal, y si no la continúan, pues no sé qué alternativa le van a dar, si la van a incluir ya directamente en el ml.net, o tendrán alguna alternativa. De momento esto se puede usar, la última, a ver si lo buscamos en el Nougat, un segundo. Sí, efectivamente, la versión, la última versión que tienen publicada es de junio del año pasado, y bueno, pues buscaré a ver si hay alguna otra cosa. De momento funciona bastante bien, el, el, como, como os decía en vídeos anteriores, esta librería, pues ha hecho un poco con la filosofía de cómo funciona Spark, tanto la creación de los clasificadores, de los predictors, de la fase, de todo vaya, de las pipelines que se utilizan para hacer el entrenamiento de las redes, todo está hecho un poco a la, a la imagen y semejanza de la librería ml.lib, y bueno, de momento, pues vamos a trabajar con ellas, muestro el ejemplo, como es habitual, hemos, he creado un, un, una aplicación, que luego os pasaré, la subiré al, al repositorio. Lo dicho, vamos a trabajar con este, con este, con este dataset, el dataset contiene, en principio, imágenes, creo que tiene, pues como unas 70.000 imágenes, o no, perdón, 56.000 imágenes de, de daños en, 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 en bridge, en paredes, o sea, en puentes, paredes y en el pavimento, en el suelo. Eh, están ordenadas, eh, las imágenes, si te bajas el, el, digamos, el set completo, eh, tenéis, eh, el SDN 2018, tenéis aquí, eh, puentes, deck, bridge, eh, walls y, eh, pavimento. Entonces, yo he usado el de pavimento solo, por, por, bueno, hay un montón de imágenes, como veréis, la U significa, un damage, si no, si no recuerdo mal, dejadme que lo recuerde, la U, o sea, todo está, digamos, eh, digamos, eh, ordenado, todas las carpetas, eh, como veis, de, eh, U y C, o sea, U significa, a ver si os lo, si os lo cuento, un segundito, U es, eh, un cracket, un cracket, o sea, no dañada, y C es cracket, ¿no? O sea, eh, podéis elegir, eh, cualquiera de los, de los, de los dataset o utilizarlos todos, eh, en vez de apuntar a, 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 o sea, copiar todos los, los esto y, lo único que, que pasa que tendréis que, seguramente, rediseñar estas, estas clases. Bueno, ahora mismo, en el problema que vamos a hacer, vamos a hacer una clasificación binaria solo con las, con las paredes, si no me equivoco, lo que he utilizado ha sido, o sea, las, eh, el pavimento, eh, entonces solo he utilizado parte de las imágenes y como veis, bueno, hay un montón de imágenes, a ver cuantas tenemos aquí, pero, pues, 21.000 ítems para la clase no, un cracket y otras, y 2.608 de, eh, cracket. Es un dataset que no está balanceado y como veis las imágenes, pues esta es uno, una que ha abierto de esta carpeta de, con un error, con un problema y si vais a las otras, pues, bueno, pues, bueno, serán lo mismo, pero sin problema. Bueno, si os vais a las otras imágenes, pues, similar, esto es la P, de pavimento, walls, cracket wall, bueno, pues, similar, no se ve demasiado claro, claro, vale, exactamente, ahí lo tenéis, y luego, wall, knockcracket. Bueno, el problema es bastante común, eh, que esto, puedes hacerlo vía anomaly detection o vía clasificación, si tienes suficientes ejemplos, esto, pues, bueno, esto es el deck de un bridge, cracket, y luego, uncracket. Muy bien, pues eso, eso con respecto al dataset, eh, lo podéis descargar completo, eh, ya os digo, tiene, ocupa unos, unos gigas, y bueno, de, para este ejemplo, como os digo, he utilizado el, 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 solo la parte de pavimento, y, y luego, eh, pero bueno, que podéis hacerlo, utilizarlo, eh, vosotros mismos con otro, con todo el dataset o con, o con otras partes de, de, del mismo, con la, con la del puente o con lo de los, los, eh, las paredes. Bien, ¿qué necesitamos instalar para la librería? Estoy utilizando, como es habitual, el .NET 8, eh, con un, este es el Visual Studio 2022, tengo un Windows 11, y, eh, he instalado estas librerías, como veis aquí, el, el Microsoft .NET, Analytics, Vision, todas estas son las librerías de apoyo, eh, esto es lo que nos crea el contexto, TensorFlow Ready, con soporte GPU, en este caso, o sea, te funciona bastante, si tenéis, eh, correctamente instalado el CUDA Toolkit en vuestra, en vuestro Windows, eh, el soporte de GPU os va a funcionar, eh, sin ningún problema, como, como os digo, estos son bindings a la librería, en C++, lo mismo que se hace con Python, se está haciendo con C Sharp, en este caso. Hay también una bindings a Keras, como si bien sabéis, también Keras hace unos años, se integró en el, en el, en el, en el, la librería TensoFlor, ahora es una interfaz de, de alto nivel, que por debajo tiene TensoFlor también, o sea, hace las mismas llamadas que esta, que esta librería, como la librería Keras en Python. Python hoy día, eh, Keras es una, como os digo, es una clase que puedes, eh, instalar, instalas, instalas TensoFlor, y tienes Keras también. Eh, instalamos, eh, los bindings de, de, de ML a SC Sharp, que son estos que veis aquí, ML, TensoFlor, y luego el, el Spectre Console, para, para hacer bonita la, la consola. Aquí tenéis la parte de la, del dataset, y bueno, y la citación a los señores que prepararon el dataset para nosotros. Y, bueno, creamos el Console Helper y Statis. Aquí no me voy a meter demasiado. Esto solo es, eh, digamos, para hacer, eh, bonita la, 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 la aplicación de consola. He creado una aplicación de consola, eh, con, si una aplicación de consola, eh, con, si una aplicación de consola, lo he dicho, con .net.8 y con estas librerías. Entonces, eh, tenemos por aquí la parte de la consola en útils. Esto es, ya lo, lo hemos visto en varios, en varios, eh, vídeos, y el programa principal, eh, el main, nuestro main. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, apuntamos al, al pad donde tenemos, eh, eh, las imágenes. En este caso es assets, eh, y luego el Gorespace Relative Pad va a ser donde vamos a salvar el modelo una vez entrenado. Y, y luego, donde lo, 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 como se dice, lo, lo cargaremos para hacer la inferencia. El, el modelo lo puedes, eh, si vas a trabajar en un entorno donde esté, donde vas a hacer tanto el training como la inferencia en .net, eh, lo recomendable es utilizar el formato .cit, que este es el formato, que digamos, eh, muy similar al, al, al que tiene Spark, en el cual, pues, guarda todo lo que es la pipeline de clasificación, y todo lo, lo, lo que son las transformaciones, lo guardan un, en un, en un, en un fichero, que lo podemos ver luego, si queréis, o bueno, lo podemos ver ahora, antes de, a ver que saque esto, un segundo, nos vamos a ir al, a la aplicación, y como veréis, eh, eh, el Gorespace, donde lo he metido yo esto, ah, modelo, perdón, model.zip, como veis, es, eh, un fichero que contiene todos los objetos, la, la transformación, la cadena de, de transformación, que incluye el clasificador, y luego la información del training, ¿no? Como veis, aquí tiene varios pasos de transformación, esto, como os digo, es la forma en que se guardan los modelos en Spark. Y aquí, pues, al seguir la misma filosofía, por eso, para los que estáis familiarizados con, con Spark en Merlick, pues, va a ser, os va a ser bastante familiar esto que vais a ver. Bien, pues, lo dicho, creamos el contexto, aquí están los paths, donde tenemos los, tanto las imágenes como donde vamos a salvar el modelo. Tenemos un, un, un método en el cual cargamos las imágenes desde el directorio, si os vais aquí, lo tenemos aquí abajo, lo que hace esto es, esencialmente, lee el directorio, la, 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 la folder que le has pasado, y luego busca por ficheros JPG y NPG. De, 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 de esos ficheros, del fichero que encuentra, toma el nombre del fichero, y se lo asigna al label, hemos creado un objeto para la carga de este, de estos, de estas imágenes, luego toma el directorio como etiqueta, o sea, va a tomar como etiqueta CP o UP, en este caso, y luego, eh, y luego, pues, retornamos el objeto image data que contiene la, el path y la, y la etiqueta. Esto, posteriormente, luego, en otro segundo objeto, durante la, en la pipeline de transformación, crearemos un, eh, leeremos la imagen como si los píxeles de la imagen que sean los que utilizaremos para entrenar el objeto, entrenar el modelo. Esos objetos los tenéis aquí, las tres clases, image data, model input, model input, como veis, es image label as key, esto es la conversión de la, de la etiqueta en string, en numérico, como veis, en un integer 32, el path de la imagen y la etiqueta de la imagen original que la ha sacado de, el, el, como se dice, de la, la carpeta donde están alojadas las, las imágenes. Y luego, la salida del modelo que es, eh, el, el objeto para, para, eh, que nos saca la predicción, la, la etiqueta que ha, eh, que ha deducido el modelo, la etiqueta original y el path de la imagen. Nos vamos arriba de nuevo. Aquí, pues, hemos cargado las imágenes. Aquí creamos un objeto data view con todas las imágenes. Aquí hacemos un shuffle de la, de la imagen para que, para que esté, digamos, mezcladas porque, como bien sabéis, este, este, este método las va a leer de forma secuencial, con lo cual tendremos al principio del, del objeto data view, del y data view tendremos todas las crackets y luego tendremos las uncrackets. Entonces, bueno, para que, evitar que, que, que hagamos el entrenamiento del modelo con solo parte de las, o sea, con solo un, un, una parte de las imágenes, pues, las mezclamos, ¿no?, con el shuffle roles. Aquí hacemos, creamos la, eh, la, 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 las transformaciones. Lo que vamos a hacer es transformar la label dentro una, en una categoría, o sea, de destina número y luego leemos la imagen. Como veis aquí, load image con transform, o sea, estos métodos están en el contexto. Aquí es, eh, una conversión, como digo, este es el, el típico, eh, mapeo, o sea, el, la típica conversión de, la categoría, categorización y esto es la lectura de la imagen en formato, eh, pillow. Con, esto se hace con la, con el MLE Vision. Eh, entonces, aplicamos el preproceso al, 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 al shuffle data, nuestro data frame y luego hacemos un train, eh, 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 hacemos una división de la data. Eh, primero creamos, eh, eh, test y validación. Un 0,3% se pasa a la, al, 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 al test. Y de, el, 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 validación, el, y creamos un, 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 un dataset de validación que deriva de nuestro, eh, test, eh, de nuestro train dataset. Perdón, de nuestro test dataset. Luego aquí, eh, estos de la consola, eh, eh, he puesto nada, una, si, si, si pulsamos un 1, haces el entrenamiento, si pulsáis un 2, se va a inferencia y en inferencia, pues si quieres hacer inferencia de una imagen o de todo el dataset de, eh, de test, el holdout dataset que hemos elegido aquí. Si, si nos vamos al, 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 al training, el training viene a tardar unas 3 horas, en este caso, con este dataset, con lo cual solo lo lanzaremos para no, eh, digamos, eh, tardar demasiado tiempo. Y lo que hacemos aquí, eh, creamos un, eh, como os decía antes, la, la arquitectura que vamos a utilizar es una, eh, resnet, eh, pero vamos, tenemos disponibles, es la Inception V3, MobileNet V2 y dos tipos de RedNet en este, en esta librería. Vamos a taparlo de nuevo. Y luego lo que hacemos es, creamos un clasificador, de nuevo, eh, eh, le damos la, la que va a ser, eh, la, la, la columna de las features, que es la imagen. En esta imagen, como bien sabéis aquí, en la, en esta transformación, eh, 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 lo que has leído como en bytes, de, 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 de esa imagen, se lo pones a la columna de imagen, que va a ser nuestra, 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 eh, columna de features. La, el, el label es, eh, la velaskey, o sea, esta es la transformación de, de, de la etiqueta en string a número. Nuestro, eh, set de validación, la arquitectura que vamos a utilizar, las métricas, que están definidas, en, en el, en el, a ver si lo digo, las métricas, por ejemplo, va a utilizar la cura, si en este caso, eh, no hace test, esto es, que no hace test en el, en el, en el dataset de train, y luego va a utilizar, como, como os decía antes, eh, hay dos, cuando tú, eh, haces transfer learning, lo que haces es, pasas la imagen por todas las capas que están, eh, digamos, congeladas, frozen, y, eh, hacen los cálculos, como en una, como en la fase de feed forward. Esos cálculos, eh, digamos, para una imagen, eh, van a ser los mismos siempre. Con lo que hace, lo que hace este objeto, eh, los calcula una vez y los cachea. Si, si le dices que los reutilice, tanto los cálculos que ha hecho para, para las imágenes del set de train, como para las de validación, pues te va a utilizar los que ya, los que ya ha cacheado con eso, eh, digamos, que no los vuelva a calcular. No lo necesita, realmente. O sea, una vez que has pasado la imagen por el, por el, por el, por las capas que están congeladas, como no hay, no hay fase de backpropagation en esas, en esas capas, pues no hace falta que vuelvas a calcular el dato. Lo has calculado ya, no va a cambiar. O sea, esto no es como en un proceso convencional de training, que haces backpropagation hasta, hasta, hasta la capa, hasta la capa de entrada. Aquí esto no se hace. Las capas, aquí, las capas convolucionales de la Resnec, eh, van a estar congeladas. O sea, que lo único que vas a pasar es la imagen por ahí para calcular, eh, los mapas de fichos de, de esa imagen. Entonces, eh, esos cálculos que has hecho una vez, no van a cambiar en todo el proceso de training. Con lo cual, hace sentido que cacheemos los valores para que luego quede, para poderlos reusar. De esa manera se acelera el, el, el training. En todo caso, ya os digo que tarda unas tres horas con estas 25.000 imágenes. El, lo, y como veis aquí, lo estamos utilizando tanto para el set de, de training como para el set de validación. Porque ninguno de los dos va a cambiar, eh, durante el proceso de training. Lo único que, como os decía al principio, el clasificador que hay en la cabeza, que en este caso va a tener dos clases, eh, pues será el que, eh, el que se entrene. O sea, es una pequeña parte de la red neuronal, eh, la que vamos a entrenar. Entonces, aquí, eh, creamos, el, el, como se dice, el objeto, el clasificador, que lo tomamos de la clase multiclass classification training y misclassification. Esto, como os digo, es bastante similar a, a MLI, pero bueno, eh, pero bueno, eh, pues ahora, eh, tenéis ahí los, todos los detalles de la, de la librería, eh, es una, eh, una de las formas de clasificación de los trenes que ya tiene diseñados, que es para clasificar imágenes. Entonces, instancias el objeto y le añades las transformaciones, eh, para, eh, digamos, eh, transformar, eh, eh, la etiqueta de, en este caso es la inversa, de, de número a, eh, a, a string. Y una vez que has creado, eh, la pipeline de, 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 con el clasificador, le pasas el train set, que como ya sabéis, aquí ha sido ya transformado, pre-procesado, digamos. Una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos, una vez que ha terminado el training, salvamos el modelo, en nuestro pad, y, y nada, y terminamos el proceso. La parte de inferencia, cargamos el modelo del proceso, eh, aquí pulsamos una, una, eh, solo una vez que ha terminado la carga, pues pulsamos una, una tecla, y luego preguntamos si queréis clasificar imágenes de una en una, o todo el, el, el dataset de, eh, de TES, el holdout, ¿no? Vamos a ver los dos casos, y también veremos, iniciaremos el training, pero lo pararemos, porque ya os digo que tarda tres horas. En fin, bueno, eh, esto como veis, se, se puede mejorar mucho, solo es un ejemplo, eh, no, no es una aplicación que, que valga para producción, simplemente es un ejemplo de cómo hacer Transfer Learning con esta librería. Vamos a ejecutarlo. Aquí, bueno, veámosla, un momentito, tenemos, eh, Classify Simple Image, lo que hacemos es tomar, eh, bueno, tomamos el contexto, en este paso, en este caso, eh, lo que vamos a hacer es crear una, una, Prediction Engine con el modelo, en este caso le vamos a pasar, como veis aquí, el, el, el modelo cargado, eh, o sea, aquí, en, cuando entramos en inferencia, que es cuando pulsamos el 2, cargas el modelo del disco, y si, ya sea, eh, inferencia de uno en uno, inferencia de todo el dataset, pues le pasas el modelo cargado. En este caso, vamos a, no vamos a complicarnos la vida, podríamos leer una imagen arbitraria, le vamos a pasar el textex, que es, en este caso, y tomamos la primera imagen. Haces una predicción, y escribes a consola. Y en la, y en el tema de clasificación de, de varias, pues tomamos en vez de una, tomamos 10. Esto lo he dicho, esto es hacer predicción en batch, o predicción, digamos, online. Pero vamos, eh, en este caso, en vez de tomar, eh, un, un solo, una sola row de, del data frame de, de test, lo que tendríamos que hacer, normalmente, pues es leer la imagen del, de crear un objeto de entrada, de model input, con uno, con una, como se dice, con una imagen arbitraria, la que fuera. Esto es bastante sencillo de hacer. Seguís el, model input tiene image, label as key, image path and label, pues, simplemente, pues aplica las mismas transformaciones que hemos aplicado arriba. De acuerdo, vamos allá. Esto tardará un poquito. Como os digo, lo pararemos en el training. Para que no, tarde demasiado. A ver cuando arranca. Bien, eh, como os digo, tenemos hecha una aplicación de consola hecha con Spectre. Le damos a train model. Y bueno, pues aquí entra directamente. Aquí ya nos ha creado. Está cargando TensoFlor. Esto, para los que conocéis la librería en Python, pues ya veréis que es lo que normalmente pasa cuando cargas TensoFlor. Nunca la has compilado para tu plataforma. Y ahí está empezando la, el entrenamiento. De acuerdo. Esto, como os digo, va a tardar, eh, tres horas. Con lo cual, lo que voy a hacer es pararlo. Para que, eh, digamos, no, no nos peguemos. Una vez que haya terminado la predicción, como os digo, salvamos el modelo a, eh, a esta carpeta. Vamos a volverlo a ejecutar. Y en este caso vamos a hacer la, la inferencia. En este caso hacemos dos. Aquí lo que vamos a hacer es cargar el modelo. ¿Vale? Lo ha cargado de este, de esta, eh, localización. Y ahora, pues nada, inferencia de una imagen o inferencia de múltiples imágenes. Vamos a hacer primero inferencia de una sola imagen. Y bueno, pues ya vais a ver que es bastante sencillo. Toma una imagen y luego, pues saca la, la predicción. Ahí lo tienes. Encima se ha equivocado. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí terminamos con esto. Y vamos a volverlo a lanzar para hacer, eh, ups, porque se va aquí. Ahí lo tenemos. Hacemos inferencia de múltiples imágenes. Ah, perdón. Me he equivocado otra vez. Que he tomado, que he vuelto a hacer training. Ups. Entonces, dos. Cargamos el modelo. Y hacemos inferencia de múltiples imágenes. Tardará también un pelín. Un segundo, que voy a pararlo hasta que termine. Bien, esto ya ha acabado. Como veis aquí, bueno, en el método tomábamos diez imágenes y, pues nada, ha hecho lo mismo. Ya las ha clasificado. Unas las ha hecho bien, las otras las ha hecho mal. Bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Pues, eh, en todo caso, eh, para las imágenes, eh, tomar, eh, hacer aumentación. Eh, aumente, eh, o sea, utilizar más imágenes. Eh, si tienes disponibilidad de utilizar más imágenes, pues, las, las incluyes en el training. Eh, extender el training, este training, aunque, aunque os parezca largo, son veinticinco mil imágenes, tres horas, es prácticamente nada para un training de estas características. Estenderlo con más, con más, eh, pods, en, en todo caso, y, bueno, eh, y hacer hyperparameter tuning, que en este caso no hemos hecho nada. Es solo una, un, todo por defecto y, y, bueno, eh, así, digamos que, que, que los, los resultados que nos han salido son realmente pobres, ¿no? En, en, en todo caso, pero, bueno, eh, lo dicho, esto se puede, como, como siempre mejorar, es un ejemplo de cómo podemos hacer la pipeline con, con esta librería y, 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 bueno, las, las mejoras y todo ese tipo de cosas, pues, ya os las dejo a vosotros poder. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es todo. Eh, nada, eh, voy a subir ahora esto al, al repositorio para que podáis luego, digamos, descargarlo y replicarlo en vuestro entorno local y, y, nada, eh, espero que, que os haya servido de utilidad, como siempre, y si es así, pues, bueno, ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y comentar y compartir y todas esas cosas para ayudarme a crecer en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.